Hola, familias, queridos amigos, amigas, estoy aquí, y para que sepan quién soy, soy Ena Daisy Castro, no, pero así es el chiste, para que la gente cuando lo vea, les ríe, cante una alabanza, una alabanza, como me estaba cantando, bueno, aquí, en este momento, les voy a cantar una alabanza, aunque no, no la puedo muy bien, pero... Edy, baño, come on, jump on the cable, jump on the cable, cante mami, cante mami, ahí le están oyendo la canción, querido amigo, Cristo te llama, no pongas duro tu corazón, conviértete a Cristo, el que eres tu alma, para que tengas parte en la resurrección. Hoy les voy a cantar otra. Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días, de aquellas profecías que el Señor habló, cuando iba a hacer el templo, al monte las olivas, y con el pago de las vidas, señales no secó, ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar, Si alguno está dormido, hoy puede despertar. No, 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 no. De golpear. En Cristo encontraremos, se alivia y se alivie el consuelo, Ya viene el Rey del Cielo, a su iglesia levantada. ¿Está mojado el piso? No. ¿No? No. Va. Bueno, con esto es... el baño y todo eso se grababa bien decente pero es una locura que se grababa ay yo no puedo grabamos porque se va a salir en youtube mami allá me la van a poner la gente el chucho el vago el que sacaban ya no me acuerdo como llamaban ya terminó la alabanza ya la terminó el cante mesa que decía hay una senda que el mundo no conoce hay una senda que el mundo no conoce es que mi garganta no me ayuda es despacito no tiene que hacer duro hay una senda que yo pude encontrar en cristo tengo la salvación de mi alma es cristo la senda que me puede salvar mis amistades y todos mis parientes fueron agentes que yo relacioné me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron cuando supieron que a cristo me entregué hay un camino de tanto sufrimiento hay un camino que yo pude encontrar en cristo en cristo tengo la salvación de mi alma hay un panquito chiquito hay una senda que yo pude encontrar un saludo un saludo a Mario un saludo para Marito bueno aquí voy a saludar a Marito Marito quiero hacerte una pregunta estás en las cosas del señor que no se olvide de Dios esperamos que estés bien que estés yendo a la iglesia y que te acuerdes de todos que no nos olvides que ustedes de lejos siempre se acuerdan de él porque yo no te mando nada pero aunque sea el recuerdo lo tengo y mi corazón te tengo y me haces falta y pues para la gloria se cuide mucho se ande bien un saludo para José Juan también a la Chabelita la saludo también la quiero mucho se cuide la pocaya yo no me he olvidado siempre me acuerdo de usted Chabelita dice he estado orando por usted Dios me la bendiga en gran manera Dios es bueno Él es nuestro amparo a mi hermana es tu queza que el señor me la bendiga a ti o mami ¿qué pensaron de él? ¿llamá a pedaz? oh ¿qué dice mami? le llamaron a mami no no un saludo a mi hermano David también let's ask because otherwise she might be expecting you guys or que el señor me los tenga bien a los hermanos de la religión que dejó ahí cercano no les puedo los de la iglesia que se congregan en la iglesia están ¿a dónde iban a la iglesia? a la iglesia a la que muer a la que muer vaya a los que me conocen el día de la que muer todos le van a ver todo le van a ver cuando uno manda aquí como flores pasan aquí le manda como si solo pone el comentario y pone aquí la carita ¿verdad? pero es dinero ¿ah? es dinero dinero que tiene que mandar ¿para qué le va a mandar dinero? manda uno o super chat el super chat tiene que meter la trajeta de crédito y con la trajeta de crédito que usted tiene adentro ya usted decide cuándo cuánto le meto y se lo cobran a la trajeta y le mandan no sin dólar no así no es que es un dólar los problemas se terminaron no es cuando el enemigo no quiere que tú hagas este es para activar el super chat yo decía como manda un dólar un día mañana otra vez otro dólar y así no es que voy a mandar lúfalo hoy todos unos 100 dólares y no se puede meter una que uno le ponga dinero porque yo no quiero colocarlo así porque me está sacando de uno y uno le puede gastar si tiene que tener una trajeta de uno o si no para eso mejor se lo mando a ella propia dígale dígale usted póngale un mensaje ahí escríbame al inbox dígale ah ya lo tengo ajá entonces dígale si porque si yo pongo aquí a ellos no les manda todo lo que uno manda no se lo dan sino que ellos de un dólar le dan una cobra sí ajá así van haciendo entonces nunca le dan todo bueno creo que el superchat sí creo que le da todo el tic tac agarra todo agarra y le dan un porcentaje no ese es el youtube ma el tic tac le da todo el youtube es el que le cobra una una comisión ¿verdad? ajá ah pues dígale ahí a quien vas le va a mandar un saludo a todos mándenle un saludo a mí también dígame al gato al chucho si tiene perro también cuénteme dígame y ahí le mando salud ¿qué extraña de El Salvador? las bonisotes los pitos la yuca todas las comidas de allá no se saborean aquí ¿qué es el lugar favorito que usted tenía allá que andaba allá que le gustaba ir a visitar la barra de Santiago que más que lugar la barra de Santiago que familia había ahí que iba a visitar tío Rogel el hermano de mi mamá ajá ¿se acuerda que nos íbamos a comer pocos allá ¿verdad? y atento mire cómo le atendían a él nosotros fuimos y de la beti y mandó a alguien bajo copo y nos puso nada nosotros nos atendían a él que todo el tiempo hay copo ahí pues sí no se le acaban a los palos que raro es que ellos todo el año echan y nomás cortan lo que severamente se van a comer la gente que cuida no porque ahí hasta los tiernos botan y no sirven pero en cambio ahí el de ellos que ellos cuidan y saben cuál es que se puede comer se dejan tiernito se deja quemadure para cortar los tiernos pero eso todo el tiempo porque o solo no a toda la gente se los cortan de vender así o cuando no se puede mejor no cortan tal vez sino que mejor se lo dan otros años cuando fui que yo fueron a buscar a alguien y de repente llegó y estábamos unos cuantos que más también con nosotros delicaco se acuerda que comíamos que rico eso no yo me acuerdo que yo me la comí no me acuerdo la semilla era lo más rico así que se come uno la carnita y todo quiebra la semilla con los dientes verdad que se comía la semilla si yo me la comí bien dulcita la almendra de la semilla la almendra de la semilla o almond ¿cómo se llama? la almendra pero allá se llama hay una de eso debe comer mucho su mamá también lo que le gusta es los pistachos ¿verdad? yo sé los pistachos más o unas tienen como cascaras es uno mami que uno le arranca una cascarita que vienen duros y ya se fue anaranjado o amarillo verdecita adentro verdecita la cascara es como amarillita durita pero bien dura son larguitos medio poquito así chiquitos yo me acuerdo de unos que son así largos y así de gruesos y hay de varios gruesos y este y se abren como cacahuates es mi mami así parecido ajá sí cacahuates sí sí así parecido es que son borroñosos de encima cacahuates la casca y se acuerda cuando comía rayán guayaba mango se acuerda aquel mangal que caía allá en la casa de mi abuelo un montón de mango ni una vez le cayó una nena en la cabeza no 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 y alguna avispa no le picó una vez por agarrar algún mango y agarró una avispa no 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 verdad que afuera se llenaban los contenedores y se ponían el salume se ponían allá afuera los para que llevara la gente verdad o se ponían a vender también a veces verdad pero el mango más bueno ya el que recogíamos así empuñada lo sacábamos que la gente agarrara cuando vivía enfrente de la cancha catarrana se acuerda o cuando se vendía agua yo tenía venta de agua verdad acomodaba la bolsita de agua no se acuerda no se acuerda a 25 creo a peseta bolsas de alida sí está preguntándole a ver qué le hizo sí porque dijimos que íbamos ajá las nimbras las nimbras son unas verdes así como los nantes igualito que los nantes son los que son diferentes no eso se llama nimbras se llaman nantes no las ácidas guindas se llaman guindas nimbras diciendo guindas no nimbras de donde me salió guindas nimbras no guindas guindas se llaman las ácidas son como gajas de uva ajá yo nunca las vi en palo yo las vi cortadas yo las vi cortadas también pero así miraba yo en la caja no se duele la víctima solamente que se me que como se llama está hinchadito no como se llama suelto está muy suelto le tengo que empezar a apretar ajá se suelta se suelta quizás hay que apretarse con la con la tenacita un poquito es peligroso que se anden poniendo eso es la moda mal no es peligroso a ricardo se lo haría puesto y se le maduró la oreja se lo quitaba pero es que es de seguro él mismo se lo hizo es que cuando cuando uno se lo hace le entra bacterias yo agarre con una pastolita pero limpias la pastolita y todo eso y ahí te limpiaste me dieron estaba en Ocean City me dieron unos tratos de químicos para ponerme suelta ajá tú solito te lo hiciste no fui a Ocean City o fueron Ocean City este año fueron pero yo vi que no es Ocean City ahí porque no había ola oh ese es Chesapeake está en el banco de un puente como un río como un lago no es una cola de mar se llama en Maryland se llama Chesapeake pero para caminar en la tarde con para recorrer en la Ocean City oh fueron hasta allá había ruedas carruseles te grabaron un pedacito allí en ese video en el agua si ajá yo le vi donde no había olas en distacre está tu mamá ya volchó ve aquí estamos visitando la grama pon allá para sacra allá con cuidadito mami porque lo gusta despacito allá hola ahí está mi hijo hermanoel hola oh es un video yo pensaba que era uno en vivo ajá con llamada con alguien hombre mucha locura estaba hablando mi mami de todo eso no importa eso yo lo voy a guardar para mí ok tengo una guardada si se te nota ahí está por dentro o sientes en la el que le estás oliendo en la cortadita aquí ah cortado tal vez te estás comiendo algún huesito tiene que enjuagarse la boca con ese el histerino y le quitas rápido porque yo tenía algo así que me mordió el cachete que me doblía y yo me enjuagué la boca con ese el histerino y dos días se me quitó rapidito bueno el histerino el azul claro si si mueva eso mami mueva lo pongase otra vez usted también regrese el video a su cámara regrese el video siga dándole que yo no me veo ahí ahí si estoy viendo eso ya casi llega ya casi llega a los 20 minutos muérese denle a la vuelta otro un último saludo ya para parar el video póngase otra vez que me importa lo que se de mí se diga que me importa cabal cabalito pues si si ahí está quita el suéter que la vean aquí ya parada ya va a ver vamos a poner que sirva el aparatito este eso 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 ah la luz ahí enciende la luz que la alumbra sorry que vea eso ahí que la alumbra dése una vueltecita eso dése una vueltecita ahí que la vean chula bonita no me vaya a caer al ir en el video ahí le vamos a poner ahí mire que yo grabé uno de tic tac y me caí no ya lo vio no como no si te sigo mirando los videos la chiquita le pasa viendo a usted y cada ratito me dice mira 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 le gusta el tic tac mira mira le gusta y ayer ella estaba comiendo tacis al mirar le quedaba hay una abuelita que comenta aquí pero al mirar estaba al mirar pues si vea aquí está la mamá de Isma aquí está presente por la patria de libertad se escribe con sangre venga abrazar a la mamá en el video para que sea en el video dale un abrazo a la abuelita que come tacis verdad esto es super abuela verdad ahí le está dando uno ya ve la abuelita que come tacis contenta se vea diga diga hola el video hola 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 no pierdas no pierdas saludo a la gente a la familia todos los primos todos los bichos tío david a toda la gente de california ahí tienen que oír el saludo a todo el mundo ya le dimos ya le dimos una sopa de pata que tenía de antropo y que comieron hoy el chifle ah si me dijo si pero que bueno ese volado el chifle es como viene siendo como si mi mami ya sabe no le gustan los sándwiches no le gusta no pero para nosotros si no pero ella ya habló le gusta la carne pero el pan no porque es muy dulce dice mcdonald toda la tienda bueno conmigo yo yo chau bueno bonito cuando le gustan las cosas claro si si ahorita le pongo el video ya para el último el saludo que diga la despedida con una alabanza de júbilo se va a despedir abramos eso que que canción nos va a cantar que alabanza nos va a cantar ahí está bien ahí está bien el centro o más para acá o más para allá ahí ahí así ahí algo del lado pero yo lo voy a ver esto como es esto vaya una alabanza de júbilo como son esas alabanzas de júbilo esas de que dice cuáles son esas alabanzas siempre pasan poniendo alabanza y hay nada tiene que esa que dice cristo no poderoso el señor no y aplaudiendo y aplaudiendo aplaudo están peleando en un hicimos un texto un grupo de texto están peleando por medio del texto de quien no se llama quien tiene quien ha estudiado con quien ha besado más niña perdí la cuenta es que la ley dijo que si no se iba para allá a dejarlo ahí que si se iba acá que ya venía un ratito a estar aquí platicar un ratito porque que quería venir pero si ya en la carrera que no se le a Lenny ponía a cantar mira ya ya entonces póngale el botón aprietele el botón del cuadrito para que pare el video diga vaya adiós hasta el siguiente me han ido a la piscina este van a quebrar el que tiene en el corazón ajá el rojo apriete donde está el cuadro blanco el cuadrito blanco me vas a cortarlo ok no tan grandecita porque si no te vas a tú no la regañarás la mamá no al contrario le paga para que le fome ponen los pies también de un solo no igual ahí viene la bruja le apretó ahí no ya cuando venga la tía le vamos a poner a cantar también ok diga adiós adiós familia se despide saludos a Maybe Nataco Daisy no como es el nombre Ena Ena Daisy Castro Ena Daisy Castro Lobato también Lobato originaria de Apaneca no bueno de Aguachapán Aguachapán Sansonate no originaria de Jutla originaria de Jutla 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 departamento de Aguachapán eso de que oh ajá de Aguachapán verdad pertenece al municipio de Los Istios pero pero vivida en Lourdes no o creada en Lourdes creada en la capital en la capital vivía en Lourdes vivía en Lourdes cuando no había nada en Lourdes solo eran puros cerros no no todavía en casita ya casi y no que cuando quisiste vivir con nosotros sí pero no tanto pero sí me acuerdo que era bien cuando hicieron esa colonia ahí iba tres leña yo cuando estaban botando eso ok bye bye hasta luego goodbye diga thank you very much diga 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 thank you very much y eso que quiere usted diga bye 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 y a los que no le mandó saludos mandale saludos también un saludo a los que no le mandé saludos un saludo para todos los que se me han quedado eso un beso que se cuiden cuídense mucho que quiero volver a verlos eso tírenle un beso a todos eso con la otra mano también un beso eso al otro lado también al otro le faltó ok bye eso un saludo Gracias.